La pasión por lo que haces te mostrará que los límites son mentales. Bienvenidos. Solo de la manera más impactante puedes presenciar esta actuación. Esta es la cuarta generación, portadora de fuego ancestral, que ha dado vida a las creaciones de la pirotecnia. Reunimos la experiencia y el talento y es momento de que tú lo vivas. Pino Fénix. Pino Fénix. Pino Fénix. Pino Fénix. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.